¿Qué rollo gente? Vayan a canjear el código en la página de Garena, les estaré dejando el link de la página y el código aquí en la descripción, por favor pues ya saben aquí, pues trayéndoles algo para que les favorezcan el código extra enseguida que igual se van a mostrar en pantalla, ya se los pondré en la descripción o en un comentario fijado así que pues vayan a aprovechar gente y venga venga a reclamar ese código.